hola chicos y chicas bienvenidos al canal de locraft hoy como ven estamos en otro vídeo de roblox en el canal es de lo que les dije el capítulo 1 de roblox no iba a ser tan seguro pero no me hagan caso a ver como les dije este y estoy de vuelta ya tengo nuevas armas una mochila nueva un millón ya casi ya casi voy en el nivel del volcán y estoy aquí voy a ver que no hay un problema aquí no estoy hoy que bueno más o menos que no hay puse la bomba por accidente siempre me dibujo como les dije como les dije ya se me iba a acabar él él se me iba a acabar al almacenamiento y aquí estamos en otro vídeo de hinchas no sé corre Es que tengo mis audífonos y se paró la música y dije, ¿por qué se paró? ¿Ya se desconectó o qué? Como ven que tengo 47 de almacenamiento, digo 47, voy en el nivel 47. Si quieren un video de desastres naturales, denme muchos me gustos a este video para que juguemos en desastres naturales. Aunque no lo hagan, aunque no den ninguno, voy a subirlo y soy muy amable yo. A mí no importa nada, no importa si eligen que no, o sea, no impulso, aún voy a hacerlo, bueno, porque se me da la gana, pero... ¡Puma, puma, no te resbales! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay otra mumbica. ¡Explota! ¡Explota! ¡Yee! ¡Explotó! ¿Y esta cosa qué? ¿Esta cosa qué? ¡Explota! Gracias. ¡Eh! ¡Oh! ¡Que ya se cayó! ¡Que ya se cayó! ¡Chicos, que ya se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se cayó, no manches! ¡Ya se cayó esto! ¡Se flota tu agua! A ver... ¡Uy! ¡Oh! Pongo aquí esto, ahí flota. A ver... Déjame me quito los audífonos porque... ¡Uy! Pero si está bien fuerte, mis audífonos la puedo bajar el volumen. ¡Upsi! Ah, lo siento, chicos, eso, porque... Hay un problemita en mi cuarto y... Y ahora aquí dejo las cosas, pero se tiró unas cositas. Ahorita les recojo... Ahorita les recojo... Ahorita que se acabe el vídeo, voy a recogerlas y ya... Ya no hay problema, ¿verdad, chicos? Lo que se necesita es esfuerzo para... Para arreglar las cosas. Ahorita les recojo las cosas. Es por... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver... A ver... A ver... pero bueno ustedes ya lo ven ahí por la cámara porque no sé cómo se llevan los números de mil ojo al final de este vídeo si quieren vamos a comprar esto qué chida no chicos este espera este en chicos que tengo que comprar este ruaje 4.000 4.000 y está chicos que chafa que chafa que chafa no haches la chafa la chafa corre 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 monito corre corre y ya llegué sí lo primero para tener que destruir todo esto se debe desaparecer este tienen que destruir la calle porque si se puede destruir a por cierto chicos lo siento por decirlo de la bolita loquita de que les recomiendo que no lo jueguen y no sé qué pero este está medio difícil pero eso es bueno para este para que 30 tengas y entre más difícil sea será un mejor juego no chicos sí dejen en los comentarios este carro que le pasó parece que chocó ya parece que ya chocó con otro auto parece que yo poco con este mire chicos ya que tiene el asiento me podré meter aquí ahí va el carrito pero por qué no ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se destruyó? ¿Por qué se destruyó? No manches. ¿Por qué se destruyó? ¿Destruyó? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. A ver. A ver, a ver. Le dije a mi amigo, si grabamos, le dije ayer que hoy íbamos a grabar, pero... ¡Me está conectado! Y yo estoy grabando y no se lo esperamos. ¡Au! ¡Au, au, au! Me pica. A ver. Voy a tirar la ala. ¡Hola! Chicos, miren esto, ¿eh? Parece, parece que... Como el de... Como el de San Andrés, ¿eh? Ah, no, ya no puedo. Que ya no puedo. Ah, que sí, miren. Miren, chicos, ¿eh? Presten mucha atención. No manches, tío. Digo, no. No manches, no. Dios. Dios. Dios mío. ¿Por qué no? ¿Por qué no agarra? ¿Por qué no agarra? Mira. Miren. Todo lo que cayó de espejos. No manches. No manches. Todo lo que cayó de espejos. No manches. No manches. Listo, listo. Listo, listo. Bueno, chicos, aquí nos despedimos. Aquí nos despedimos. Espero que les haya encantado un montón este video. Denle like. Activen la campanita de notificación. Y suscríbanse para que no se pierdan de ningún video. Adiós, chicos. Chau, chau.